Oh, suscríbete al canal, que es todo gratis Suscríbete al canal Que te suscribas, te he dicho ¿Qué pasa chavalos? Estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos hoy chicos en Strikker Odyssey O como se dice en español, Odisea de Strikker ¿Y por qué estamos aquí chicos? Porque tenemos un pedazo de código Bueno, un pedazo de código no, cuatro códigos reactivos, eh Este juego que todavía no lo había traído al canal Y estoy aquí chavales, para traeros los códigos, así que venga, vamos al lío Para canjear los códigos de este juego tenemos que darle aquí a personalizar Vale, no lo tenemos que dar a jugar Y aquí en la parte de abajo es donde se ponen los códigos del juego, ¿vale? Como he comentado, tenemos cuatro códigos reactivos Son códigos que nos van a dar tanto giros Gilos de armas, según ponemos por aquí Y también giros de prodigio Vamos al lío chavales El primero de todos es este, 10k likes Con la K y la L en mayúscula Vale, que nos va a dar spin de los dos tipos, ¿vale? Tanto de armas, ¿vale? Que se ocupa en aquí la traducción, armas Y de prodigio Vamos a canjear los chicos Ahí lo tenemos, 40 de uno y 3 de otro El siguiente código es este Barou UPD Con la B y la U en mayúscula Igual, serán premios de la misma manera Tanto spin de un tipo como spin de otro Vale, son esos los premios de estos códigos Oles, y míralo 35 de uno y 3 de otro El siguiente código es este 1MVSITS Con la M y la V en mayúscula Y exactamente igual, chavales Spin de los dos tipos Para nosotros Canjeamos Ahí lo tenemos, chavales 30 de uno y 3 de otro El siguiente es este HAPPY SP RESET Con la S, la P y la R en mayúscula Y la H también Vale, el codigazo que nos va a dar de todo El codigo aspirado No, no, no Si el codigo no lo pongáis Que han caducado Bueno, chavales Estaba de broma El codigo estaba caducado El siguiente es este New Code Vale, que este es el último código Que sigue activo actualmente Aunque daros prisa, chicos Que estos códigos caducan Todo rápido Y si te gustan muchos Trix en Odyssey Pégale un like New Code Le damos Ahí tenemos 20 de uno Y uno de otro En total tenemos ya 130 kilos de un tipo Y 10 kilos de otro Pidazo de code, chavales Si te gustan muchos Trix que lo deis ahí Ya sabes Pégale un like al vídeo Suscríbete Activa la campana Y ahí te dejo un par de vídeos Para que sigas viendo vídeos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós